Buenas noches a todos, ¿cómo están? Cristian, buenas noches. Cordial saludo a todos, bienvenidos. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Doc, ¿qué ha hecho? Muchísimas gracias a todos por participar. A este espacio que tiene la Sociedad de Necesitología del Valle del Cauca. En la noche de hoy tenemos un invitado que ya conocemos, ya nos había dado una primera charla el año pasado, el señor Cristian Chabral. Cristian es economista de la Universidad de Manizales y magíster en finanzas, exgerente de un fondo de privado de pensiones, perito, actuario y consultor de empresas en temas de pensiones y en temas financieros. Es decir, es una persona experta en este tema. Y la noche de hoy nos va a dar una segunda charla sobre el tema pensional, sobre el tema de cómo manejar nuestras pensiones y cómo mejorar nuestras pensiones. De nuevo recordarles a todos que muchísimas gracias por participar. Todos estos eventos, pues, se les inscribió un certificado. Y, no, pues nada más. Muchísimas gracias, Cristian, por aceptar nuestra invitación y bienvenido nuevamente. Doctor Urbano, a usted muchas gracias por la invitación nuevamente. Muy contento de estar otra vez con ustedes aquí en este espacio que espero que hoy veamos un poco más allá de nuestra primera presentación donde hicimos una exposición general del sistema pensional colombiano. Hoy vamos a mirar y voy a tratar de demostrarle a ustedes acá el día de hoy que realmente invertir en nuestra pensión es una muy buena alternativa. Es quizá de las mejores alternativas que existen en este momento en Colombia. Incluso por encima de ese vehículo por excelencia que los colombianos hemos elegido para hacer nuestras, digamos, para hacer nuestras inversiones como lo es la vivienda. Entonces, hoy se trata de poder demostrarles y mostrarles algunos datos, parámetros que ustedes probablemente se puedan convencer que invertir en pensiones es la mejor inversión que uno pueda tener. Como yo siempre he dicho, el modelo de inversión existe. Lastimosamente pocos sabemos cómo funciona. Entonces, aquí les traigo una pequeña presentación. El doctor Burbano ya les habló un poquito de mi experiencia. Yo simplemente hago esta presentación con el objetivo de que ustedes tengan la completa tranquilidad de que yo soy una persona que conozco el tema pensional por dentro y por fuera. Es decir, yo, como le menciona el doctor Burbano, yo trabajé en un fondo privado de pensiones durante muchos años. Hoy, pues, estoy sentado en otro lado del escritorio con una visión mucho más amplia. No soy abogado y hago énfasis en este tema. Lastimosamente, ese hace parte de los mitos que existen frente al sistema pensional colombiano que para consultar o saber de pensiones tenemos que preguntar al abogado. Y créanme que eso es una visión un poco corta del tema pensional, porque el tema pensional es un tema netamente financiero y matemático, como les voy a decir. Entonces, no soy abogado y en este momento presto mis servicios como perito actuario para varias ramas judiciales en los departamentos de Caldas, del Valle y de Risaralda. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tengo unos conocimientos técnicos que me permiten en algunos momentos emitir conceptos para que los jueces de la República puedan dirimir aquellas demandas en el ámbito laboral, que es el que le concierne al tema de pensiones. Precisamente por lo mismo que les acabo de mencionar, porque este tema tiene una fundamentación matemática y técnica profunda que los mismos jueces reconocen dentro de sus limitantes al momento de poder establecer unos conceptos. Y presto mis servicios para muchas compañías a nivel nacional y para personas también a nivel individual y soy también perito actuario para muchas firmas de abogados en este tema. Entonces, simplemente para mostrarles nuevamente, como les digo, que realmente pues soy una persona que conoce el sistema, que trabajo, que trabajé dentro de él y que hoy lo hago de una visión desde mi empresa como consultor. Aquí ven unas empresas que siempre trato de hacer esta presentación simplemente para demostrar que el desconocimiento del tema pensional es un tema amplio, profundo, en todo nivel. Ustedes van a ver aquí organizaciones de todos los ámbitos. Obviamente al interior de esas organizaciones hay personas. Ustedes, que son médicos especialistas, hoy les quiero contar que incluso pues hemos establecido unos convenios con otras entidades médicas médicas a nivel nacional porque realmente ustedes tienen unos beneficios dentro del sistema pensional por sus condiciones socioculturales, por sus actividades y realmente el sistema pensional colombiano está diseñado como para personas como ustedes, personas que tienen una muy buena capacidad de poder aportar al sistema y que pueden realmente construir una buena pensión, ya que el sistema pensional, como les digo, favorece a cierto grupo de personas. Realmente, Colpensiones favorece y está diseñado para un grupo de colombianos. Los fondos privados, a su vez, tienen unos beneficios enormes para otro grupo de personas. Quiero decirles que en Colombia la mayoría de colombianos deberían estar en un fondo privado de pensiones por sus condiciones socioeconómicas. Pero hay un grupo de colombianos, un grupo pequeño, que digamos que hacen parte de una minoría que realmente son las personas que mejores pensiones pueden lograr y realmente su régimen es Colpension. Entonces, hoy vamos a hacer, obviamente, de pronto, hoy tenemos personas que están hoy con nosotros que no nos acompañaron en la presentación del año anterior. Entonces, vamos a hacer un resumen de la intervención anterior porque, obviamente, también tenemos que aterrizar algunos conceptos que son fundamentales. Vamos a mirar unas cifras del sistema pensional colombiano, unas generalidades como tal. Las características más generales o particulares de cada uno de los dos regímenes. Voy a tocar un tema de bonos pensionales que para ustedes como médicos es un tema muy sensible y que permanentemente con los médicos que he tenido el gusto de trabajar y asesorar y acompañar en la construcción de sus pensiones siempre es una pregunta recurrente o unos vacíos importantes con respecto al tema del bono. Voy a tocar un tema de los mitos y realidades del sistema pensional colombiano y voy a tratar de demostrarles que es mucho más rentable invertir en una pensión que incluso invertir en el mercado inmobiliario. Les quiero pedir el favor. Yo creo que el doctor Urbano se encuentra ahora como en cirugía, como ocupado. Sin embargo, quiero decirles que al final yo no sé si nos podrá acompañar alguien que nos pueda hacer la tarea de servir como de monitor o de asistente para las preguntas que tengan. Por favor, envíalas por el chat. Escríbalas, las van escribiendo por el chat. Y al final, créanme que yo voy a hacer un esfuerzo por darle respuesta a cada una de esas inquietudes o al final abrimos el micrófono y cada uno las van echando. Pero si quieren una manera organizada las pueden escribir y al final las vamos leyendo ahí vía chat. Entonces, no siendo más esta introducción, quiero recordarles que en Colombia hace un par de años, primero se hizo un estudio por parte del Instituto de Fomento y Desarrollo en cuatro países, donde encontró que lastimosamente en Colombia el 3% de la población colombiana manifiesta tener educación financiera. Que lastimosamente en Colombia el 39% de los colombianos no ahorramos, no hacemos ningún ahorro, no tenemos ninguna prevención para el futuro y que el 39% de la población que ahorra en Colombia lo hacen de manera informal, informal, lo hacen de manera casi que, como se dice regularmente, en el colchón de la casa, en la cocina, en el marrano. De hecho, alguien me contaba que hasta que debajo los cojines de la sala tenía la costumbre de hacer sus ahorros para el futuro. Entonces, eso es un tema que nos tiene que aterrizar en el concepto desde que, lastimosamente, tenemos poca formación en el tema de las finanzas personales. Pero ese estudio, que no lo traje aquí porque en otras de las cifras, dice también que el 80% es la cifra que me interesa a mí, del 80% de los colombianos manifiestan que quieren aprender a invertir, que quieren saber dónde invertir sus recursos. Es decir, hay una gran atracción por saber cuando tengo unos excedentes a dónde los debo llevar. Y hay unos estudios que el gobierno arroja, el Ministerio de Hacienda, en la mayoría, sobre el tema pensional que dice que en Colombia el promedio, recuerden que esto es un repasito de lo que vimos el año pasado, que el promedio de las semanas cotizadas por los colombianos es de 741 semanas. Lastimosamente, son más las personas que no cumplen requisitos pensionales que los que nos vamos a pensionar. Y les digo, los vamos a pensionar porque yo particularmente creo en este sistema, creo en el sistema pensional, como les digo, con una visión financiera y de inversión y creo que es la mejor inversión que podamos tener. A diferencia de lo que todo el mundo cree que es que no nos vamos a pensionar, yo les garantizo que es todo lo contrario. Hoy, recuerden la cifra que les compartí también anteriormente, que lastimosamente más del 80% de los afiliados hoy al sistema pensional colombiano están en el régimen equivocado, están en un régimen y deberían estar en el otro. ¿Por qué? Porque hay una falsa creencia de que siempre colpensiones es la mejor opción y eso no es así y eso lo vimos el año pasado y creo que y espero que haya quedado más claro para ustedes esas circunstancias. La otra cifra importante es que hoy lastimosamente las personas se están pasando de régimen sin consultar, sin saber y sin preguntar si me conviene o no y hoy esa cifra no ha cambiado. Hoy el 91% de los colombianos cotizan entre 1 y 4 a los mínimos, por ende los pensionados actuales están en ese porcentaje con algo que quiero decirles que hoy el 52% de los pensionados actuales en Colombia se pensionan con una pensión de salario mínimo pero ahorita les voy a demostrar que realmente esa pensión de salario mínimo es sumamente, primero sabemos que es sumamente importante y es mucho más rentable invertir en el modelo en el sistema pensional colombiano tratando de buscar aunque sea una pensión de salario mínimo que incluso invertir en comprar vivienda y eso es lo que quiero quiero tratar de demostrar desde el día de hoy para que ustedes se concienticen de que si una pensión de salario mínimo es desde la perspectiva financiera rentable lograrla pues mucho más va a ser rentable lograr una pensión de 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 o la pensión máxima en Colombia y quiero decirles que hoy solo un 3% de la población colombiana realmente se está beneficiando en gran medida de los beneficios que el sistema pensional tiene para un grupo específico de colombianos y ahí estoy convencido de que los médicos especialistas los médicos en términos generales son aquellas personas que en términos muy generales cumplen excelentes condiciones para lograr una muy buena pensión pero que me encuentro con los clientes médicos que muchas veces nos consultan y nos solicitan que los ayudamos a construir su pensión es que han tomado decisiones equivocadas y erróneas por la falta de información al respecto del tema pero entonces hasta aquí vamos repasando un poco lo que vimos el año el año pasado estos son aspectos que ya habíamos tocado y como les digo es que vamos a tomarnos unos minuticos en ese repaso porque hay muchos de ustedes que espero que de pronto no nos acompañaron el año pasado aunque es que tengamos por lo menos unos elementos básicos establecidos entonces ya les decía que en Colombia el vehículo de inversiones cogido en Colombia por nosotros es la vivienda siempre vemos que queremos comprar vivienda hasta hace muy poco hasta antes de la pandemia también el concepto de los locales y oficinas comerciales y que era uno de los vehículos por excelencia dentro del mercado inmobiliario y pienso que eso cambió el tema pues con respecto a las oficinas y locales pero la vivienda sigue siendo ese vehículo preferido por todos nosotros entonces cuando vamos a mirar en el tema de inversión y cuando miramos un flujo un flujo la línea un flujo de inversión que encontramos encontramos que hay una línea de tiempo donde en una parte van a estar los egresos es decir los costos que asumimos al hacer la inversión en otro espacio están los ingresos es decir el retorno de la inversión en un momento determinado todo tiene un punto cero esa es la línea de tiempo de una inversión en vivienda hay unos periodos donde uno hace unos pagos ya sea unos pagos las cuotas mensuales unos costos pero obviamente también hay un hay un efecto un momento donde llegan el momento de los egresos es decir miramos hay unos periodos periodos que pueden ser n periodos en este caso estamos hablando de que la línea de tiempo de una inversión establece un punto cero donde yo empiezo a hacer una erogación por ejemplo la cuota inicial de la casa un 30% debo pagarla allí luego hay unos gastos que yo empiezo a sumar de manera de manera mensual y llega un momento en que ya pago la vivienda y esa vivienda ya es 100% mía o sea ya se parte de mi patrimonio neto líquido y yo puedo empezar a recibir allí una rentabilidad por la misma en un periodo la N significa el periodo 180 si compramos la casa a 15 años o a 30 años entonces sería 360 o a 25 cualquier tiempo que queramos establecer esta es la línea de tiempo que figura para figurar como el modelo un modelo de inversión y quiero decirles y recordarles que en el año 2020 en el año 2019 los colombianos invertimos 34.3 34.4 billones de pesos en vivienda en el 2020 invertimos 34.8 es decir se mantiene se mantiene esa inversión como la preferida de los colombianos ustedes recuerdan que en el webinar anterior les mencionaba que no entiendo por qué esa encuesta que hizo el banco el instituto de fomento el banco interamericano de desarrollo establecía que los colombianos el segundo vehículo por excelencia de inversión de los colombianos era invertir en ganado y la verdad pues yo siempre he creído que uno para invertir en algo pues tiene que conocer ese producto o el negocio o la actividad no sabía que los colombianos éramos tan expertos en el tema de ganado yo de ganado no sé absolutamente nada y estoy casi seguro que las personas cercanas a mi alrededor tampoco conocen mucho de ganado pero digo eso es eso es los resultados de la encuesta entonces quiero mostrarles que cuando miramos una línea de tiempo como inversión de vivienda tenemos que tener en cuenta que hay unos periodos que hay unos momentos donde hacemos unas erogaciones asumimos unos costos y esperando que en un futuro podamos recibir unos ingresos como tantas quiero ser claros que en el periodo cero de un modelo de inversión de vivienda tenemos que primero asumir un costo del 30% de una cuota inicial eso es aquí y en cualquier parte del mundo tenemos que asumir unos gastos de escrituración que son más o menos el 4% del inmueble que compremos y luego viene el pago de la cuota mensual que puede que valer más o menos en términos generales el 9% del valor del inmueble el seguro que tenemos que pagarle ese crédito que el banco nos cobra del 0.08% mensual sobre el valor del inmueble la administración es del 1.13% y el predial es el 0.05% es decir estos son gastos que uno no tiene en cuenta pero dentro de la modelación financiera hay que tenerlos en cuenta entonces siempre se ha dicho que para que una propiedad sea rentable es que se rente el 0.5% es decir un apartamento una casa de 300 millones de pesos en teoría sirve si se rienda mínimo por millón y medio de pesos pero cuando usted coge ese millón y medio y le descuenta le descuenta el seguro la administración el predial usted se da cuenta que esa rentabilidad se baja del 0.5% al 0.36% entonces quiero que tengan en cuenta ese factor realmente la rentabilidad neta de una vivienda en Colombia estoy hablando en términos generales es de 0.36% 363% y en este panorama de tiempo estamos haciendo un simil como si nosotros hubiéramos comprado una casa una casa hace 25.27 años ¿por qué estoy hablando de ese periodo de tiempo? porque quiero colocar en paralelo las semanas o el tiempo que yo me demoro cotizando en pensiones para lograr las 1300 semanas las 1300 semanas si uno las quiere lograr tiene que cotizar 25.27 años recuerden que en Colombia uno cotiza por año cotiza 51.43 semanas de las 1300 semanas equivalen a 25.27 años y esto equivale a 303 meses entonces al final de que usted hace el proyecto compra su vivienda vamos a hacer un ejercicio más adelante donde vamos a hacer a hoy a marzo del 2021 yo me voy a ir hasta el año de 1995 donde hice una inversión en vivienda y ahora en marzo del 2021 vamos a mirar los números de esa inversión a marzo del 2021 y vamos a hacer el símil de una persona que empezó a cotizar asumiendo de que de manera interrumpida sin interrumpir sin interrumpir esos cotizaciones cotizó hasta marzo del 2021 y se pensionó en marzo del 2021 vamos a colocar en paralelo esas dos inversiones pero quiero decirles que a grandes rasgos estos son los números de un proyecto de inversión en vivienda y la verdad es que la rentabilidad no es el punto 5 ese es el arrendamiento cuando usted le quita al arrendamiento estos costos y gastos que hay que asumir mensualmente realmente la rentabilidad se vuelve del punto 36% entonces eso quiero que tengamos esos datos ahí claros y volvamos a lo que les mencionaba el año pasado también el concepto de brecha pensional recuerden que la brecha pensional ¿qué es? es la diferencia que siempre va a existir entre mi último salario y el valor con el cual yo me pensiono y aquí quiero ser algo muy enfático con ustedes que son médicos especialistas y que tienen unos ingresos en algunos casos muy elevados pero que estamos cotizando por el 40% en el mejor de los casos de nuestro ingreso entonces si yo tengo un ingreso de 20 millones de pesos pero cotizo máximo por el 40% o sea por 8% yo no me pensiono ni siquiera con 8% puede que me pensione con 6% me estoy inventando con 5% entonces ojo yo paso de recibir 20% está recibiendo 20% como 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 empleado o como independiente o como especialista y luego paso a vivir con 6% es decir que todos vamos a tener una brecha pensional que cubrir hay una diferencia notoria entre lo que yo me gano durante mi etapa laboral o productiva y con respecto al valor que yo recibo cuando me pensiono hay un mundo de valores yo tengo una charla en el ámbito financiero que demuestro como los ingresos hay un mundo de ingresos que uno no tiene en cuenta cuando se pensiona que reciben la vida laboral entonces y recuerden que cuando yo tengo un salario integral la mayoría de ustedes ustedes tienen contrato de pensamiento de servicios pero cuando tengo un trabajo un contrato integral también soy de las personas que más me afecto cuando me pensiono porque si yo tengo un salario de 15 millones de pesos que es integral como es integral no cotizo sobre 15 sino sobre 10 500 y obviamente pues no me pensiono con 10 500 sino que me pensiono con me puedo pensionar con 6 o con 7 entonces me gano 15 pero realmente empiezo a recibir 6 o 7 entonces la invitación que siempre hago yo es que todos debemos tener un producto complementario de pensión para el futuro y en la medida que yo tenga un mayor ingreso durante mi etapa laboral o productiva ese producto o esa inversión o ese plan complementario o esa inversión en dólares o ese seguro seguro que yo pueda comprar debe ser lo más grande posible sin embargo quiero ser claro mi recomendación es que primero saquémosle provecho y lograr la mejor pensión posible dentro del sistema pensional colombiano y luego tratar de complementar el excedente por fuera estoy hablando para aquellas personas que tienen ingresos ya muy representativos porque recuerden o les quiero contar que en Colombia el IBC máximo por el cual usted puede cotizar es sobre 25 salarios mínimos eso a plata de hoy son 22 millones 713 mil 150 pesos usted se puede ganar 40 millones de pesos mensuales 50 60 80 90 100 lo máximo que usted podrá cotizar en Colombia es sobre 25 salarios mínimos que equivale a 22 millones 713 150 entonces como usted se gana 30 o 40 así está cotizando por el tope pues igual usted así cotiza sobre el tope sobre 25 los mínimos igual está quedando una brecha de otros 20 millones por eso siempre tenemos que tener una cobertura entonces las características fundamentales del sistema pensional actual es que hoy tenemos un régimen público entiéndase colpensiones que hoy el antiguo seguro social están los fondos privados de pensiones entiéndase las AFP fondos privados y hay unos régimen especiales que son las personas que por sus características particulares hoy tienen unas condiciones en las cuales se pensionan de manera especial ¿quiénes? presidencia de la república empleados de ecopetrol que ingresaron a ecopetrol hasta antes del 29 de enero del año 2003 honorables congresistas imagínense los honorables congresistas hacen parte de esos regímenes especiales y los maestros también están ahí entonces ahora si miremos las prestaciones económicas de los sistemas de derechos recuerden hoy en Colombia existen régimen público fondos privados régimen público con pensiones y los regímenes especiales que no nos vamos a meter con ellos acá porque ellos tienen unas características particulares entonces vamos a mirar cuáles son las prestaciones económicas más comunes y más generales en ambos regímenes son la pensión de vejez pensión de invalidez que es la pensión de vejez cuando yo llego a la edad adulta hoy en Colombia a los 57 años para las mujeres y a los 62 años para los hombres entonces en colpensiones yo me puedo pensionar a los 62 años si soy hombre o a los 57 si soy mujer es cuando llego a la edad adulta la pensión de invalidez en qué consiste es cuando yo pierdo más del 50% de mi capacidad laboral tengo una pérdida superior al 50% de mi capacidad laboral esa es la pensión de invalidez la pensión de sobrevivencia la pensión de sobrevivencia es aquella que tiene derecho mis beneficiarios al momento de yo fallecer es decir cuáles son los beneficiarios por ley en Colombia esposa esposo e hijos hasta los 18 años o 25 si están estudiando hijos inválidos no tienen limitante de edad a falta de esposo esposo e hijos padres suyos si dependen 100% de usted y a falta de estos anteriores de todos sus hermanos inválidos que dependan económicamente de usted hago énfasis como siempre lo hago aquí estamos repasando lo que hemos lo que ya hemos visto que es que cristian que es que yo le quiero dejar la pensión a mi vecina que es muy buena gente todos los días me pasa el almuerzo por la mañana o a mi amigo no se puede por ley la pensión no se puede digamos no está libre al vendrío suyo de definir quién va a ser su beneficiario los que le acabo de mencionar por ley hay otra prestación económica que es el auxilio funerario que es todos los colombianos tenemos derecho al momento de nuestro fallecimiento a que la persona que efectúe los gastos de entierro o que demuestre que efectúe los gastos de entierro puede acceder a un beneficio que se conoce como el auxilio funerario mínimo hoy son cuatro millones y medio de pesos y máximo van a ser nueve millones ochocientos mil pesos eso es un beneficio que muchos no reclamamos existe la pensión familiar y existe la mesada número 13 incluso en colpensiones hay personas que hoy reciben 14 mesadas al año las personas que se pensionaron o que nos vamos a pensionar después del año 2011 solamente vamos a poder recibir 13 mesadas anuales miremos en los fondos privados también tengo derecho a pensión de vejez pensión de invalidez tengo derecho a pensión de sobrevivencia y tengo derecho al auxilio funerario también existe la pensión familiar y también existe la mesada adicional quiero hacer claridad con algo y vuelvo y lo reitero porque hoy lastimosamente tuve que atender una consulta de una empresa en Manizales con la que trabajo que de hecho ustedes de pronto algunos la pueden conocer que es CONFA Manizales donde lastimosamente un colaborador de CONFA solicitó un espacio conmigo porque le acaban de determinar una enfermedad huérfana y le dijeron que se pasara ya ya a colpensiones porque la pensión de invalidez es más alta en colpensiones falso la pensión en colpensiones de invalidez es la misma pensión que usted recibiría en un fondo privado la pensión de sobrevivencia que usted recibe en un fondo privado es la misma que reciben colpensiones porque se calcula de la misma manera con la misma fórmula matemática incluso les aclaro la pensión de invalidez y sobrevivencia que incluso se paga es con cargo a unos seguros que cada uno de los fondos tiene cuando usted cuando usted cotiza allí al fondo privado o a colpensiones del aporte mensual que usted hace ellos le cobran una cuota de administración y de esa cuota de administración se pagan unos seguros previsionales que son los que cubren el riesgo de una situación temprana como una invalidez y o sobrevivencia entonces la prisión familiar como le digo funciona también en el fondo privado y la mesada adicional hay unas mesadas o unas prestaciones económicas que no las traje a colación hoy porque obviamente pues por el tema tampoco de tiempo le das que nos demoremos aquí pues hasta las 12 de la noche porque será es un tema más largo pero quiero decirles que hay unas prestaciones económicas que si son exclusivas de cada régimen como cuáles como una pensión especial de vejez por hijo discapacitado una pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo como las personas que trabajan en radiología en minería en altas temperaturas como las personas que trabajan los controladores aéreos son personas que tienen unas condiciones particulares y especiales y hay otras prestaciones económicas como por ejemplo una devolución de saldos en un fondo privado es diferente a la indemnización sustitutiva que le hacen en colpensiones en el fondo privado sus saldos pueden ser heredados ante la falta de beneficiarios en el fondo público no si usted está en colpensiones y no tiene beneficiarios de pensión el beneficio pensional se extingue es decir hay prestaciones económicas que si son diferentes en cada uno de los régimen y así como también en el fondo privado existe algo que se conoce como una como excedentes de libre disponibilidad quiere decir que usted en un fondo privado se puede pensionar y le pueden entregar unos recursos esos beneficios no existen en colpensiones entonces hay unas prestaciones económicas que son similares las que acabamos de mirar pero si hay unas prestaciones económicas que son diferentes en cada uno de los régimen por lo cual por eso hay que revisar con claridad y con antelación cuál es mi situación para yo saber dónde va a ser más accesible o voy a lograr o tengo mejores condiciones para lograr una buena pensión ustedes como les digo en términos generales pueden tener condiciones para lograr una mejor mesada en colpensiones tomando las decisiones adecuadas lastimosamente en el mundo pensional siempre actuamos de manera contraria al deber ser a qué me refiero que cotizamos tratamos siempre de cotizar por el menor valor posible cuando lo ideal es hacerlo por el mayor valor posible creemos que el escenario ideal es lograr 1300 semanas esas son las semanas mínimas cuando deberíamos lograr son 1800 semanas creemos que la mejor estrategia es hacer el esfuerzo de cotizar super bien o alto los últimos 10 años cuando es mucho más rentable cotizar alto las primeras 1300 semanas es decir este es un tema que cuando le ponemos los números y hacemos los análisis técnicos nos damos cuenta de los errores que cometemos entonces volviendo a hacer claridad de que estamos repasando lo que vimos el año pasado quiero recordarles que en el fondo en el fondo público entiéndase colpensiones yo debo cumplir dos requisitos para pensionarme edad que ya las dijimos 57 y 62 para los hombres respectivamente mujeres 57 hombres y 1300 semanas pero son semanas mínimas de cotización requeridas usted puede exceder esas semanas cotizadas y lo ideal es que lo haga porque si usted logra cotizar por encima de las 1300 semanas usted podrá tener un porcentaje adicional sobre su promedio sobre su nivel del 1.5% por cada año en exceso ¿cuál es el escenario ideal? lograr 1800 semanas quiero decirles que lastimosamente el año pasado tuvimos alguien que nos consultó tarde nos dijo quiero que revisen mi tema de mi situación pensional y antes habíamos tratado de hablar con él y no fue posible y lastimosamente por no haber cotizado una semana más ojo ponga atención una semana más o sea siete días más eso le representó una disminución en su mesada pensional de 230 mil pesos mensuales mensuales por su expectativa de vida a los 62 años de un hombre que son 21.3 años más más sin contar la expectativa de vida de su señora que ella viene siendo la beneficiaria y en Colombia lastimosamente no porque sea en contra sino de pronto pienso que los hombres nos morimos muy tempranamente con respecto a las mujeres las mujeres viven mucho más que nosotros entonces hay que tener en cuenta por eso les digo que el análisis técnico de mi situación pensional es importante hacerlo continuo ya en los fondos privados nos vamos a dar cuenta que allí nos pensionamos es con capital con dinero nunca nos van a pedir semanas como requisito para pensionarnos en los fondos privados se reciben o se tienen en cuenta las semanas como parámetros para algunas prestaciones económicas pero quiero hacer claridad que no como requisito para pensionarme en el fondo privado esto solamente necesita capital dinero en español que quiere decir que usted se puede pensionar en un fondo privado a la edad que quiera yo conozco personas pensionadas a los 40 años en un fondo privado que la pensión no es muy alta puede que sí que necesita mucho capital puede que sí pero que se puede es completamente probable y en el fondo privado existe una figura que se conoce como el fondo de garantía de pensión mínima que significa que si yo a la edad a los 57 o 62 años respectivamente mujeres y hombres no tengo el capital necesario para pensionarme yo puedo acceder a que el sistema me complete ese capital si solo si tengo mínimo una antigüedad de 1150 semanas cotizadas al sistema pensional entonces si yo soy una persona de salario mínimo la verdad es que debería estar en un fondo privado y no en con pensiones porque con un mínimo me voy a pensionar con un mínimo pero allí necesito cotizar 1300 semanas mientras que allí en el fondo privado solamente como el cotizan 1150 ya tengo derecho a la misma prestación económica y si ustedes recuerdan o les voy a decir en Colombia hoy cerca de del 54% hoy perdón cerca del 90% de los colombianos hoy del 75% perdón hoy cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos que quiere decir que las personas realmente con cuántos van a pensionar con un mínimo igual se pensionarían en un fondo privado con el mismo mínimo pero aquí en con pensiones deben cotizar 3 años más mientras que en el fondo privado cumplen requisitos 3 años antes y eso es un tema fundamental y sobre todo ahora en esta época de pandemia donde la gente hay muchas personas que hoy tienen mil semanas mil 50 semanas pero no tienen cómo cotizar las 300 que le faltan porque perdieron el empleo porque no han sido juiciosos porque han cometido bueno cualquier situación que traigamos a colación pues digamos que son muchas pero quiero decirles que por eso no siempre con pensiones es la mejor opción la mayoría de colombianos les dije una cifra al principio que el promedio de cotizaciones en Colombia son 741 semanas quiere decir que no van a cumplir requisitos ese mundo de personas el 91% de los afiliados al sistema pensional colombiano que hoy se son cerca de 17 millones de colombianos no van a cumplir requisitos entonces ¿a qué van a acceder? a una devolución de saldos y resulta que en el fondo privado esta devolución de saldos es 7 8 veces mayor que lo que le devuelven a usted en colpensiones es decir que si a usted le devuelven 10 millones en un fondo privado le han devuelto 80 pero la gente no sabe eso entonces hay un grupo grande de personas que deberían estar en un fondo privado pero están cotizando en colpensiones entonces estos son digamos hasta aquí viene el resumen un resumen muy general de lo que vimos el año pasado en la primera intervención y yo quería hacer este como este aterrizaje de estos datos de estos componentes del sistema pensional colombiano de estas cifras y de estos de estos aspectos generales para que ustedes puedan aterrizar un poco en lo que visualizamos y igual podamos entender un poco más lo que viene lo que viene aquí lo que vamos a ver en adelante entonces vamos a hablar ya esto que sigue que sigue en adelante pues no lo hemos no lo hemos no lo hemos visto todavía el año pasado no lo presentamos pero quiero hablar de un tema que para ustedes es muy importante como es el concepto del bono pensional y que ustedes me hacen muchas preguntas sobre este tema y quiero aclararles unos aspectos dos o tres aspectos fundamentales que les va a ayudar a ustedes a aclarar muchos vacíos que ustedes tienen como como médicos porque muchos de ustedes la mayoría por decir todos pues trabajaron han trabajado en entidades públicas o hicieron el rural o han trabajado en entidades del estatus primero que es el bono pensional para que lo miremos en español el bono pensional es un valor es un dinero a favor de la persona cuando la persona se cambia de régimen pensional al régimen actual ejemplo si usted estuvo en colpensiones en su momento y allí trabajó un año o dos años trabajó un tiempo y usted allí le cotizaron resulta que usted cuando usted se pasa el fondo privado el sistema lo que hace es convertir ese tiempo esos dos años en dinero ¿por qué? porque recuerde que usted en el fondo privado se pensiona con capital en colpensiones se pensiona con semanas entonces colpensiones convierte ese tiempo en dinero y se lo pasa al fondo privado entonces yo quiero que entiendan que el bono es un reconocimiento en dinero que le hacen a usted del tiempo que cotizó en el régimen anterior lo que sucede es que el bono pensional opera diferente si usted está en un fondo privado o si usted está en el seguro social entiéndase colpensiones porque son dos cosas diferentes pero el bono pensional tiene ese reconocimiento en dinero por el tiempo que usted desde que usted ingresó por ejemplo a colpensiones o a la entidad pública hasta el momento que estuvo antes de pasarse a su nuevo régimen entonces quiero aclarar un punto usted puede haber estado trabajando en un hospital que es una entidad pública y luego se pasó o a un fondo privado o a colpensiones en ambas circunstancias usted tiene derecho a que ese tiempo se le convierta en un bono pensional es decir que usted le reconozca ese tiempo en dinero entonces vamos a mirar ese tema cómo funciona el bono pensional en un fondo privado entonces quiero hacerles claridad para ustedes me preguntan mucho Cristian es que yo hice el rural lo trabajé en el hospital inventemos en el hospital de San Juan de Dios cuando hice mi rural y muchas veces y a mí ese tiempo no me aparece claro ese tiempo no le va a aparecer en su estado laboral porque hace parte de ese bono pensional con una entidad pública lo que usted tiene que hacer es solicitar el certificado de tiempos laborados allí que es un CETIL cuando usted se pensione vaya usted a colpensiones o en el fondo bueno en el fondo privado en el fondo privado eso se convierte en el bono pero si es una entidad está en el seguro social ese tiempo no le va a aparecer allí si no cuando usted se pensione usted le entrega ese certificado a colpensiones ellos le van a solicitar ese dinero al hospital o en su momento o como tal a cajanal y que fue nuestra cotización anteriormente y en ese momento el dinero ingresa a colpensiones pero el tiempo es el que usted le va a servir en colpensiones espero no enredarlos con ese concepto pero quiero ser claro el bono pensional es un reconocimiento económico al que yo puedo acceder por el tiempo que trabajé o que coticé en el régimen anterior cuando me pasé al fondo privado o a colpensiones hasta ahí quiero que quede claro miremos cómo funciona el bono pensional en los fondos privados lo que me interesa del concepto del bono es que ustedes entiendan que muchos de ustedes no les aparece en su historia laboral esos tiempos que cotizaron sobre todo el año rural con las entidades públicas esos tiempos muchas veces no están relacionados en su historia laboral sobre todo cuando usted está en colpensiones en el fondo privado eso se convierte en un bono y ustedes allí en el fondo privado les dicen usted aquí tiene un bono pensional por las 180 semanas los dos años que cotizó en colpensiones para tener derecho a bono hay que cotizar mínimo 150 semanas en el régimen anterior entonces miremos un poco cómo funciona el tema en el fondo privado cómo acumulo yo el capital para pensionarme en un fondo privado de pensiones los aportes obligatorios que yo hago más los aportes voluntarios que yo hago no estoy hablando de pensión voluntaria aportes voluntarios dentro de la obligatoria más el concepto del bono pensional que es cuando le trasladan los recursos de allí y ustedes ven que cada uno de estos de estos componentes de la fórmula aparece el concepto de rentabilidad los aportes tienen una rentabilidad los aportes voluntarios tienen también su rentabilidad y el bono pensional tiene una rentabilidad pero a dónde quiero llegar el tema del bono que el bono pensional en el fondo privado ingresa a su cuenta de ahorro individual ejemplo si yo al momento de pasarme yo estaba en colpensiones y tenía inventemos cotice tres años tres años o cuatro años o sea doscientas semanas me pasé un fondo privado eso lo hice en el año me pasé en el año noventa y ocho entonces del ochenta y cinco al noventa y ocho me estoy inventando cotice hablamos de cuatro antes del del noventa y cuatro para el noventa y ocho cotice ese bono vale inventémonos a esa fecha de corte al noventa y ocho vale tres millones de pesos ese bono al momento de cuando yo me pensione ese bono ya no va a valer tres millones de pesos sino que va a costar inventémonos cincuenta ochenta cien doscientos millones de pesos o trescientos millones de pesos en el fondo privado ese dinero entra a mi cuenta de ahorro individual quiero que eso quede claro pero si yo estoy en un fondo estado una entidad del estado un hospital trabaja en una entidad que anteriormente era reconocedora de su propio sistema pensional y me pasé a col pensiones ese bono pensional no va a entrar a mi cuenta de ahorro individual entra al fondo común de col pensiones que me sirve a mí del bono pensional en el fondo privado es el tiempo la antigüedad las semanas cotizadas pero eso no me va a beneficiar a mí de manera directa mientras que en el fondo privado ese capital si va a entrar a mi cuenta de ahorro individual entonces quiero explicarles que sobre la mayoría de ustedes los médicos la mayoría o muchos tienen unos bonos tipo B la persona que se pasó de una entidad pública o de colpensiones a un fondo privado eso se llama un bono tipo A esos bonos tipo A en los fondos privados la mayoría están determinados los tiempos claros en qué momento cotizó por qué valor y cuánto vale ese bono la fecha de corte y cuánto va a costar ese bono la fecha de reacción normal el fondo tiene que tener ese parámetro pero cuando usted cotizó en una entidad pública y se pasó a colpensiones su bono es un tipo B en el primero es un bono tipo A y este es un bono tipo B que como les digo a ustedes esos tiempos generalmente no les aparecen en la historia laboral actual pero cuando usted se pensione no se preocupe que ese tiempo le va a sumar es por eso que muchos de ustedes cuando nos consultan sobre temas pensiones dicen Cristian es que yo no entiendo si yo cotice trabajé en hospital 10 años no me están apareciendo esas 500 semanas entonces estoy súper preocupado no no se preocupe que usted tenga o la certificación de ese tiempo laborado allí o el certificado el CETIL usted va a poder hacer uso y se va a poder beneficiar de esas semanas al momento de su pensión entonces las personas que se pasaron de copetrola al seguro social o colpensiones de magisterio de las fuerzas militares de las entidades del sector público que reconocían y pagaban sus propias pensiones o las entidades las cajas de prohibición o fondos del sector público al seguro social tienen derecho a un bono tipo B pero recuerden que esos bonos en colpensiones esos dineros van a acrecentar el fondo común de colpensiones no su cuenta de ahorro individual son dos parámetros muy diferentes que tenemos que tener en cuenta cómo funciona el tema de los bonos de acuerdo al régimen que yo me encuentre y sobre todo ustedes que son médicos y que la mayoría de ustedes han trabajado o trabajador al inicio en entidades públicas entonces ese era un tema que les quería compartir el día de hoy porque es una consulta reiterativa por parte de ustedes donde permanentemente vemos cómo cómo hay mucha desinformación con el tema ustedes se preocupan mucho y se asustan y creen que ese tiempo está perdido y que entonces se van a pensionar a los 70 años y que cómo así no ese tiempo están allí importantes que tengan las certificaciones aquí traigo unas un resumen un recuento son como 20 y pico 30 pero quiero que las miremos porque con esto vamos a aprender un poco sobre cuáles son las verdades y mentiras más comunes sobre el sistema pensional colombiano hay muchos mitos y paradigmas que es lo que hace que nosotros estemos tomando malas decisiones el primero es que yo nunca me voy a pensionar si eso fuera verdad las reformas pensionales no existirían al contrario cada vez en Colombia hay más pensionados los fondos privados crecen a tasas del 30% cada año y colpeón está creciendo a tasas más o menos del 10 al 15% de pensionados anuales eso es mentira los profesionales que conocen de pensión son los abogados qué pena con ustedes no tengo ningún problema con los abogados quiero ser claro los aprecio y trabajo mucho con ellos pero realmente la persona para darle orientación a uno sobre cómo construir mi pensión cómo pensionarme bien cómo incrementar mi pensión no es un abogado porque usted para tomar las decisiones tendrá que hacer cálculos matemáticos financieros la pensión es un gasto innecesario no la pensión es una inversión es otro gran mito que la gente ve la pensión como un gasto colpension es siempre la mejor opción mentira no es cierto no siempre colpension es la mejor opción se tiene que trasladar ya hoy veo a personas con 27 con 28 con 30 años con 35 años es que me dijeron que me tengo que ir ya ya para colpensiones es falso usted solo tendrá que revisar si le conviene estar en colpensiones si es mujer si está cerca a los 47 años y si es hombre si está cerca a los 52 es mentira la pensión de invalidez y sobrevivencia son más altas en colpensiones ya les mencioné que es mentira eso es falso la pensión siempre equivale al 75% del salario falso es mentira como ya tiene las 1300 semanas doctor Burbano no cotice más doctor Clavijo no le meta más plata que ya tiene las 1300 semanas error error matemático porque le están metiendo la mano al bolsillo porque usted puede estar usted si usted logra cotizar 500 semanas y si usted tiene un buen nivel inventemos un nivel de 10 millones de pesos el 15% de 10 millones de pesos es un millón y medio de pesos más de pensión o si su nivel es de 5 es un 750 mil pesos más de pensión entonces es mentira que cuando uno tenga las 1300 ya se puede sentar a reír el asesor del fondo privado o colpensiones siempre me sesga la información es verdad lastimosamente siempre ellos van dentro de un beneficio económico lastimosamente porque obviamente es su trabajo yo me pensiono con el último salario que gana esa mi pensión es igual al último salario falso ya les mencioné que es mentira entre más alto sea mi salario más alto mi porcentaje inicial de pensión falso la fórmula matemática funciona es al contrario entre más alto es mi porcentaje mi IBC menor es mi porcentaje inicial de pensión como lo compenso con las semanas en exceso mentira si se pasa de régimen se pierde las semanas cristian es que si me paso para colpensiones o el fondo privado se me pierde las semanas mentiras no hay pérdida de semanas por trasladarse el régimen cuando se pasa colpensiones el capital se convierte en semanas y la rentabilidad se reparte en el fondo es cierto cuando usted se pasa del fondo privado colpensiones su capital se le convierte en las semanas que usted tenía allí y la rentabilidad va a nutrir el fondo común de reparto simple porque recuerde que en los fondos privados hay una cuenta ahora individual aquí hay un fondo común la ley que rige el sistema pensional colombiano es la ley 100 falso es la ley 797 si ustedes quieren aclarar entender consultar descifrar cómo funciona el sistema pensional colombiano tienen que consultar es la ley 797 que es la que rige desde el año 2003 el fondo privado solo me pensiona hasta que me dure el dinero mentira es otro de los grandes mitos que existe que es que en el fondo privado me van a pensionar únicamente hasta que la plata me alcance eso es falso como dice mi abuelita falso de toda falsedad la única prestación económica que existe la prestación de vejez mentira hay cerca de 15 prestaciones económicas a las cuales usted puede acceder en el ámbito pensional pensión de vejez invalidez sobrevivencia mensaje adicional excedentes de disponibilidad pensión especial por hijo discapacitado excedentes de disponibilidad con el fondo el fondo de garantía de pensión mínima el auxilio funerario etcétera etcétera hay prestaciones que la gente ni siquiera sabe que existen entonces cuando pensamos en pensión solamente pensamos en la prisión de vejez no pague más de lo necesario pague solo aporte a salud no pague más de lo necesario pague solo aporte a salud falso ojo si usted no paga cuando paga pensión no está pagando también el mismo valor a salud cuando usted llegue a las a su edad de pensión y el sistema compute las semanas las semanas que no tenga cotizadas por el mismo salario a pensión y salud no se las van a tener en cuenta ojo que hay muchas empresas de garaje que le ofrecen a la gente pague únicamente pensión que eso se puede si usted no tiene 1300 semanas cotizadas a pensión y a salud solamente tiene 1000 a pensión y cotizó 1300 a salud solamente haga de cuenta que no se puede pensionar porque solamente la va a tener en cuenta las 1000 como soy independiente o empresario no necesito pagar pensión yo mismo me voy a pensionar quiero decirles que hoy más que nunca eso es falso con la pandemia nos dimos cuenta que eso es un riesgo grandísimo porque no sabemos si nuestro negocio va a perdurar por siempre si nos vamos a quebrar si nos vamos a separar si nuestro negocio va a entrar en fallo económico x o cualquier circunstancia en el fondo privado solo me pensionan hasta bueno esta está repetida que pena en el fondo privado me pensionan por retiro programado no siempre a usted lo van a pensionar por retiro programado en los fondos privados hay siete modalidades de pensión generalmente solamente informan tres que es retiro programado renta vitalicia y una mezcla una mezcla de una mezcla de los dos también hay otra modalidad que últimamente ha sido muy conocida que es retiro programado sin negociación de abono pensional y hay otras tres más que obviamente hay que tener saber que que existen es mejor estar en colpaciones porque nunca se va a quebrar pues le dije que eso es mentira porque colpensiones técnicamente está quebrado del año 2004 colpensiones no tiene reservas de 2004 pero no estoy diciendo que es que colpensiones no va a dejar de pagar las pensiones lo que estoy diciendo es que realmente colpensiones vive o el gobierno con partidas presupuestales que le traslada es el que hace es el que lo viabiliza financieramente al gobierno no le conviene que nos pensionemos falso es todo lo contrario el gobierno hace el mismo papel que hace usted en su casa como papá a usted que le conviene que su hijo sea productivo en la vida en la vida adulta o que dependa de usted permanentemente por el resto de sus 70 años que va a vivir no a usted le conviene que su hijo trabaje estudie se prepare se gane la vida sea exitoso y sea independiente de futuro si no su hijo es una carga para usted así pasa en Colombia con el tema pensional lo que el gobierno necesita es que cada vez más personas tengan recursos para subsistir y sobre todo en su edad adulta cuando tengo semanas en exceso a las mínimas requeridas mi pensión se beneficia en colpensiones verdadero ya lo hemos dicho esto es cierto en los fondos privados yo puedo elegir voluntariamente a quien le dejo mi saldo de conferencia falso cumpliendo ciertos requisitos la prisión debe ser más alta en colpensiones es cierto tomando las decisiones adecuadas y cumpliendo ciertos requisitos la prisión es más alta en colpensiones ya me voy a pensionar en el fondo privado porque tengo las semanas ojo esa es una gran una gran afirmación que permanente me dice no Cristian es que estoy en fondo privado pero ya tengo las semanas recuerde que en el fondo privado usted no tiene que tener las semanas usted lo que tiene que tener es el capital que le permita acceder a su prestación económica no en el fondo privado las semanas no son requisitos pensionarios y no quiero no quiero Cristian no me quiero pensionar lo que yo quiero es que me devuelvan me devuelvan la plata porque a mí no me interesa pensionarme estoy en fondo privado eso no es potestativo suyo si usted está en un fondo privado y el capital que tiene allí le alcanza para la pensión a usted lo van a pensionar no es elegible no me pensione y deme la plata porque yo no quiero no me quiero pensionar no es posible es falso hay muchas personas que tienen esa creencia que dicen que cuando lleguen al momento de la pensión van a pedir la plata eso no está dentro de sus dentro de sus dentro de sus capacidades de elección y ahora quiero que vamos a entrar en un tema que les mencionaba ahora vamos a mirar ya el tema pensional como una inversión como tal entonces yo quiero que nos pongamos un poco atentos espero que esto no nos enrede mucho el tema porque vamos a ver de pronto muchas cifras pero vamos a tratar de hacerlo de una manera que sea clara y didáctica entonces yo quiero que miremos aquí estamos viendo un cuadro que tiene muchas cifras no se preocupen que ahorita la vamos a desglosear un poco más pero estamos viendo cuáles son los costos que yo hago durante mi vida laboral productiva de acuerdo al salario mínimo con el cual cotice entonces cotizaciones a pensión vamos a verlo como desde la perspectiva de flujo de caja es decir la plata que usted sacó durante estos años de acuerdo al número de salarios mínimos con los que usted cotizó por ejemplo con un salario mínimo usted durante estos 25.27 años hizo erogaciones de flujo de caja por 22 millones 550 también vamos a mirar esas cotizaciones porque tenemos que actualizarlas entonces una cosa es lo que yo saqué de mi de mi bolsillo durante estos 25.27 años las cotizaciones pero otra cosa es que ese dinero obviamente a hoy trayéndolo a hoy tiene un valor diferente entonces esos 22 millones es lo que yo aporté durante mis 25 años si cotice sobre un salario mínimo a hoy son 34 millones de pesos pero resulta que también yo tengo que pagar salud entonces usted dice Christian es que no es que pagar pensiones es muy maluco porque igual me toca pagar a mi salud si entonces usted en estos 25 en el mismo tiempo usted también hizo unas erogaciones a salud cuánto sacó de sus bolsillos durante estos años para pagar salud esta cifra que ya la vamos a mirar ahora también vamos a actualizar ese valor porque todo lo vamos a traer a plata de hoy de esos conceptos de salud y al final vamos a sumar ese esfuerzo económico que yo hice a nivel de flujo de caja cuánto fue y también lo vamos a revisar esos dineros actualizados a hoy cuánto cuánta plata es entonces aquí tengo un cuadro ustedes ven muchas cifras no se me preocupen que están detallando el esfuerzo financiero que yo hice nos vamos a parar en marzo del 2021 recuerde de este de este año y vamos a mirar hacia atrás y vamos a hacer de cuenta que nos estamos pensionando en este momento de acuerdo a diferentes escenarios quien cotizó durante los 25 años con un salario mínimo siempre quien cotizó sobre 5 salarios mínimos sobre 10 sobre 15 sobre 20 sobre 25 entonces la persona que cotizó durante todos estos años sobre un salario mínimo en español hoy después de tiempo aportó al sistema pensional actualizando esos valores 62 millones de pesos entre lo que pagó a pensión y salud ojo la erogación lo que usted sacó de su bolsillo realmente fueron 40 millones de pesos 40 pero por los efectos de la conocida inflación eso aplata de hoy 62 millones de pesos que quiere decir eso que el esfuerzo de lograr una pensión en Colombia de salario mínimo en 1300 semanas a plata de hoy hoy vale 62 millones de pesos espero que tengan ese concepto ahí y apunten esa cifra por allá 62 cotiz haber cotizado los últimos 25.27 años asumiendo que me pensioné en marzo del 2021 eso me costó a mí actualizando ese esfuerzo financiero me costó 62 millones de pesos pero si yo lo miro desde la perspectiva de mi flujo de caja de lo que yo saqué mes a mes eso me costó fue solamente 40 millones de pesos espero que me vayan que me vayan copiando ahí el tema pues que estemos claros pero no no enredarlos entonces ¿qué pasó? las cotizaciones fueron 22 millones de pesos lo que me costó lo actualicé 34 más lo que me pagué en salud que fueron 18 más 27 ya llegamos a la cifra ¿cuál es el esfuerzo que una persona que haya cotizado por 10 salarios mínimos en estos 25 años? eso le costó 225 millones de pesos su esfuerzo económico ese dinero actualizado a hoy se convierte en 342 millones de pesos sus cotizaciones a pensión lo que cotizó a salud se convierte en hoy fueron 180 se actualizaron 78 el total de cotizaciones de flujo de caja lo que usted sacó de su bolsillo realmente fueron 405 millones de pesos a plata de hoy usted hizo un esfuerzo de 620 millones de pesos en estos 25 años ojo tengan en cuenta estamos hablando de una persona en este caso que cotizó sobre 10 salarios mínimos el otro escenario era que cotizó sobre un salario mínimo y este escenario que también lo traigo a colación es una persona que cotizó sobre 15 salarios mínimos entonces se gastó en cotizaciones mensuales las sumatorias cotizaciones son 338 millones al actualizarlas y aplicarle el factor inflación se convierten en 513 millones lo que cotizó a salud fueron 270 millones esos 270 millones los actualizo 417 para llegar al final a decir que usted eso le costó el esfuerzo financiero le costó 608 millones pero actualizándolo a hoy son 930 millones de pesos entonces si ustedes ven estamos hablando de esfuerzos de 62 620 y aquí 930 millones para las personas que cotizaron entre un salario mínimo 10 salarios mínimos y 15 salarios mínimos es decir eso veámoslo como las inversiones que nosotros hicimos en nuestra pensión eso es lo que nos costó nos costó ese dinero 62 millones 620 y 930 pero quiero mostrarles acá que una persona que cotiza este cuadro lo que nos muestra es una persona que cotiza con un salario mínimo obtiene una pensión de salario mínimo y que las mesadas que esa persona va a empezar a recibir a partir de hoy las mesadas futuras son 423 millones de pesos o sea que usted invirtió 60 millones de pesos y recibe el retorno en mesadas futuras de 423 millones esas mesadas futuras a valor presente son 266 millones de pesos y el valor presente neto de esa inversión es decir la diferencia que existe entre los 266 que son sus ingresos futuros traídos a plata de hoy menos los 62 de los costos dice que el valor presente es de 204 millones de pesos ¿qué quiere decir eso? que realmente es una decisión financieramente viable la herramienta de valor presente neto es la herramienta que se utiliza en los modelos de evaluación de proyectos de inversión si ese valor presente neto diera negativo no sería una buena decisión esa inversión si diera cero sería indiferente y si da positivo significa que es una muy buena inversión en este caso quiero decirles que si lo miramos financieramente este valor presente neto equivale al subsidio que el gobierno le va a entregar a la persona en el mundo personal porque recuerden que solamente cotizó 62 millones de pesos eso fue lo que aportó a platas de hoy pero va a recibir a platas de hoy 266 millones de pesos entonces que es lo que quiero que miramos acá una persona de salario mínimo una persona de salario mínimo lo que está haciendo lo que va a ahorrar acá para que no se me enreden ustedes una persona de salario mínimo que hace los costos de cotizar el costo actualizado esa plata de hoy se gastó 62 millones de pesos hoy a marzo del 2021 hizo las cuentas y se gastó 62 millones de pesos pero resulta que hoy a marzo del 2021 el valor de sus mesadas futuras son 423 millones de pesos esas mesadas futuras a plata de hoy suman 266 millones de pesos el valor presente neto de esa inversión cuánto es 204 es decir que usted con 62 millones de pesos va a poder acceder a 266 todo a valor presente la diferencia es un valor presente neto positivo de 204 millones de pesos si hacemos el escenario de la persona que cotizó sobre 10 salarios mínimos que pasa la pensión que esa persona va a recibir hoy ojo es una pensión a partir de marzo del 2021 de 5 millones 031 mil pesos ojo tengan en cuenta la persona que cotizó durante toda su vida esos últimos 25.7 años hasta marzo del 2021 sobre 10 salarios mínimos ojo incluso estos costos estoy asumiendo que la persona cotizó desde el año desde el primer mes de cotización sobre los 10 salarios mínimos diferente es que hubiera cotizado sobre salarios más bajos los primeros años y solo hubiera incrementado los últimos 10 años pero aquí estoy haciendo el modelo bien apretado o bien realista para que veamos realmente los márgenes del exolano entonces esta persona que cotizó sobre 10 salarios mínimos durante toda su vida laboral las 1300 semanas su pensión va a ser de 5 millones 31 mil pesos las mesadas futuras de esta persona van a ser hoy el costo de sus cotizaciones fueron cuántos 620 millones como veamos ahora pero las mesadas futuras son 2342 millones a plata de hoy son 1473 cuál es la tasa con la que estoy descontando estos capitales esos flujos con el 4% anual y el valor presente neto de esta decisión son 853 millones de pesos que es la diferencia entre el valor presente de las mesadas futuras y obviamente el valor presente de las de el valor presente la diferencia entre las mesadas futuras y el valor presente ahora miremos estos son los costos ojo este es el costo lo que estamos viendo es el costo no perdón esto es la pensión perdón aquí me devuelvo esta es la pensión de acuerdo los costos que asumimos de acuerdo al salario mínimo ok entonces este es el escenario que ya vimos ok y aquí ya vamos a pasar es a lo contrario si yo quiero tener hoy si yo quisiera tener hoy un ingreso de un salario mínimo de 908 mil pesos ojo ya no vamos a hacer el modelo al contrario si yo quisiera hoy tener el equivalente a una pensión de salario mínimo que está acá que es 908 mil 526 pesos hace 25.7 años tuve que haber hecho una inversión de una casa que en ese momento valía 90 millones de pesos hoy esa casa vale hoy esa casa vale 250 millones de pesos ojo el valor de las cuotas que yo pagué en esos puntos en esos 27 en esos 25 años suman 122 millones de pesos al actualizar ese dinero se convierte hoy en 230 millones de pesos pero también tengo que tener en cuenta los otros costos que tengo que asumir recuerden los seguros el predial la administración el mantenimiento que suman 111 millones de pesos y al actualizar esos 111 se convierten hoy en 175 millones de pesos donde la cuota mensual de ese crédito usted tuvo que haber pagado una cuota mensual de 404 mil pesos pero también tengo que tener en cuenta los 200 perdón los 27 millones de pesos que tuve que haber pagado hace 25 años por esa casa que es el 30% de los 90 millones y también tengo que actualizar esa cuota inicial lo que quiero decirles que los costos que usted asume a hoy en un modelo inmobiliario para poder acceder una mesada pensional equivalente a una mesada pensional perdón de 908 mil pesos son 558 millones de pesos y vimos como en la pensión solamente son 62 millones de pesos estamos claros pero si usted quiere tener una mesada hoy cristian si yo quiero una mesada pensional de 5 millones 31 mil pesos que es como si yo hubiera cotizado toda mi vida sobre los 10 salarios mínimos cuáles son los costos en el modelo inmobiliario tuve que haber comprado una casa que hace 25 años que pena ese valor hace 23 no hace 25 años costó 373 millones de pesos que esa casa hoy vale 1384 millones de pesos que el valor presente de los flujos de caja que usted sacó que usted sacó hoy a plata de hoy tuvo que haber sacado 510 millones perdón plata hoy no perdón los flujos el esfuerzo financiero de su bolsillo 510 millones pero que a plata de hoy equivalen a 957 millones de pesos pero también tuvo que haber pagado administración predial seguros mantenimiento eso valen 407 millones de pesos actualizados 641 a plata de hoy usted para tener hoy a través de un modelo inmobiliario un ingreso de 5 millones 32 mil pesos usted tiene que haber invertido en estos años 2 mil 149 millones de pesos porque tiene que tener en cuenta que la cuota mensual anual que pagó esas 304 cuotas son de 1 millón 678 mensualmente tiene que haber pagado la cuota inicial en ese entonces que fue 112 millones y que esa cuota inicial actualizada hoy se convierte en 550 millones de pesos entonces como ustedes pueden ver una cosa muy diferente es uno gastarse 2 mil 140 millones de pesos a plata de hoy que gastarse 620 o en el otro escenario gastarse 558 millones que gastarse lo que vimos ahora que son 62 millones de pesos entonces con esto es que yo les quiero demostrar que obviamente es mucho más rentable hacer un esfuerzo para pensionarme y obviamente por ciertas condiciones y particulares que obviamente pues ya no vamos a tener tiempo de explicarlas porque quiero darles espacio para las preguntas es mucho más rentable hacerlo en un modelo pensionar que en comprar viviendas más rentable como les he dicho siempre hacer el esfuerzo invertir la plata en la pensión que usted se pensione lo mejor posible que incluso llevar su dinero a inversiones inmobiliarias porque era que los números así lo demuestran es completamente lógico y racional que si tomo las decisiones adecuadas y yo entiendo cómo funciona el sistema pensional colombiano créanme que voy a poder sacar el mejor provecho entonces con esto creo que son las 8 y 30 creo que es el tiempo para que podamos dar el espacio a las preguntas no sé si el doctor Burbano voy a dejar acá de compartir el doctor Burbano allí o quien nos va a ayudar con las si hay alguien que nos va a dar con las preguntas o si están en el chat Cristian doctor hola sí muchísimas gracias excelente explicación y bueno permíteme yo miro a ver si bueno escribí una pregunta en el chat bueno escribí una pregunta en el chat donde dice que si las pensiones voluntarias si son rentables ¿quién lo pregunta doctor? ¿me dan el hombro o no? no no parece pues no lo tengo bueno entonces quiero decirle que las pensiones voluntarias créanme que son una alternativa interesante para obtener unos beneficios tributarios unos beneficios tributarios lastimosamente las rentabilidades en pensión voluntaria vienen siendo cada vez menores con el paso de los tiempos si usted revisa las pensiones voluntarias hace 15 o 20 años o 10 años eran mucho más altas que hoy yo realmente creo que eso es un buen mecanismo pero yo lo miro más por un beneficio tributario y obviamente pues en algunos casos si renta más que una inversión convencional pero créanme que no es lo que lo que debería ser yo creo que el mayor beneficio y ya los beneficios tributarios incluso cada vez con las reformas pensionales los han ido desestimulando mucho yo pienso que la prisión voluntaria después de lograr un capital allí interesante uno debería tratar de buscar otro beneficio financiero para trasladar esos recursos perfecto Cristian muchas gracias pues los micrófonos van a quedar abiertos si alguien desea hacer alguna pregunta directamente pues la puede realizar al doctor Quintero pregunta si tengo pensión por invalidez por ARL pero cuál es la pregunta no entendí doctor Quintero ojo si usted tiene pensión o si usted está pensionado por la ARL obviamente lo que usted tiene derecho es que el fondo privado o colpensiones le haga la devolución de los dineros con los que usted cotizó en su momento en el fondo privado o colpensiones no es la porque ya que no pensionado entonces como lo pensionó es la ARL los dineros los tiene que tener los debe tener se lo pueden devolver cuando usted lo pensiona la ARL lo que tenga en el fondo privado o colpensiones tiene que tener derecho a que se lo devuelve allí creo que preguntaban doctor una pregunta una doctora que si que si que es lo más recomendable cuando la misma positiva o sea el mismo de la ARL o aseguradora privada que no que no es de gobierno doctor si hay otra pregunta aquí o no si había una pregunta en el chat y decía ¿cuál cuál es la recomendación para solteros sin hijos solteros sin hijos jóvenes fondo privado de pensiones que es la recomendación que usted a sus hijos familiares cercanos sobrinos primos cuando empiezan a trabajar si no tienen beneficiarios debe de ser un fondo privado si están jóvenes o o me refiero hasta antes de los 47 años o los 52 antes y son casados o tienen beneficiarios es indiferente de donde quieran estar ya luego tendrán que revisar su caso de manera puntual para determinar en qué régimen deben terminar ya le pregunté independiente del fondo no no si es que cuando es por por pensiones y positivas que es la ARL entonces no me puedo pensionar por las dos pero como yo estoy en colpension por una ARL privada que si se puede acceder a la función buenas si alguien los micrófonos están abiertos alguien desea hacer la pregunta alguien desea preguntar si no voy a leer aló sí aló 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 qué más profe cómo está doctor Medina cómo está no me escuchan sí lo estamos escuchando muy bien usted no ok son son varias cositas tranquilo profe ya puedo ok usted hablaba pues que desafortunadamente nosotros los trabajadores independientes al final cotizamos sobre el 40% de la de lo que realmente nos ganamos entonces esa brecha pensional al final va a ser muy alta realmente en el sistema privado lo ideal es que en los últimos 10 años no paguemos sobre el 40% sino que tratemos de pagar sobre el mayor valor que podamos si lo podemos hacer sobre el 100% regio se le está cortando la comunicación brecha pensional si entonces es una recus para los colegas porque realmente la mayoría pueden hacerlo la otra cosa algo que yo le quiero preguntar a al expositores la brecha teniendo en cuenta los grandes problemas que tenemos hoy en lo cual es muy desafortunada nosotros hemos tenido 25 años de un crecimiento muy adecuado del país si la pregunta es si no pensaría en este momento en la situación no me escucha bien se le entrecorta doctor espérate a ver voy a a cambiarme en el sitio a ver si de pronto ahí está mejor aló si mejora o no ahí mejora ahí le estoy escuchando si doctor si la pregunta es con la situación actual del país donde tenemos pues grandes problemas y nos vamos a ver cómo va a seguir en el futuro usted no pensaría que para tratar de disminuir esa brecha pensional deberíamos de pensar en una inversión en dólares no porque tengo que terminar 10 calles obviamente en este momento las inversiones en dólares con esta situación del país y con lo que estamos viviendo en este momento obviamente el mejor refugio que uno pueda escoger para cualquier situación es obviamente la moneda americana porque como están las cosas en Colombia pues con esta incertidumbre que tenemos ayer nos dimos cuenta que ya nos bajaron la calificación de inversión eso va a ser obviamente que todos los tipos de situación social y política que tenemos actualmente créanme que obviamente el dólar cada vez va a ser mucho más atractivo para refugiarse allí hasta que no salgamos como de esta encrucijada y no sepamos el país qué qué pasos va a dar a futuro entonces es cierto una opción en dólares o productos complementarios en dólares puede ser una muy buena alternativa en este momento para poder cubrir esa brecha yo por lo que le decía al principio doctor Henry yo le recomiendo que usted trata de pensionarse en Colombia con los mejores IBC posibles y con la mejor pensión posible y el excedente una medida en dólares puede ser muy atractivo lastimosamente estamos viendo esa coyuntura que si esto continúa así y ojalá esto no termine pues en en ese escenario nefasto que estamos viendo créanme que la pensión y la cobertura pensional sigue siendo una opción muy atractiva pero el dólar es el camino más idóneo para no refugiarse en estos momentos uno podría generalizar otra pregunta uno podría generalizar de pronto que las personas que cotizan sobre unos salarios mínimos muy seguramente les va mejor en el fondo privado y que las personas que van a cotizar sobre más de 5 o 10 o 15 salarios les va mejor en colpensiones más o menos si doctor sí claro eso es cierto sería una una conclusión las personas apreciación adecuada digamos si doctor medina las personas quienes son los que pueden construir unas mejores mesadas pensionales las personas que cotizan con un buen IBC y que tienen semanas en exceso a las 1300 semanas lo que sucede doctor medina es que erróneamente los colombianos también tenemos una apreciación es que es no como yo estoy en colpensiones ya perfecto ya estoy súper bien no lo importante es revisar usted dentro de colpensiones sobre qué valores debe cotizar para acceder a esos beneficios que el sistema le otorga a usted y que son los subsidios pensionales que usted recibe la razón de ser de que encontremos las diferencias tan notorias en colpensiones versus un fondo privado son los subsidios que el sistema le otorga y esos subsidios como lo vimos en la presentación anterior están orientados a favorecer las personas que tienen mejores condiciones económicas y que cotizan y que son quienes pueden cotizar por encima de las 1300 semanas ojalá las 1800 semanas perfecto cristian muchas gracias voy a leer la siguiente pregunta dice buenas noches cuál es la mejor opción para hacer aporte adicional a la pensión yo tengo 45 años siendo hombre y mi esposa tiene 47 y ya se traslada a colpensiones doctor la verdad es que ya en ese escenario lo que nos toca realizar es un análisis no tengo como una respuesta así porque es un tema general ya de acuerdo a la situación de cada uno es que uno tiene que entrar a revisar cuál es su IBL sobre qué IBC está cotizando cuál es su IBL cuántas semanas tiene cotizadas cómo va a lograr si están fondos privados si están con pensiones si tiene bonos pensionantes no hay cómo dar una respuesta así de manera general y que obviamente aplique porque realmente lo que se requeriría allí es entrar a revisar las cifras para poder ya determinar ya unos parámetros puntuales y poder decir tranquilamente a la persona o al doctor lo que debe hacer es esto cotizar sobre este valor si cotiza sobre este valor su pensión tiene este efecto o su incremento va a ser tan entonces no hay una respuesta que yo le pueda dar en este momento de manera puntual que le sirva para poder como entender la inquietud y poder responder a la inquietud Ok, muchas gracias La siguiente pregunta es el aumentar el costo de cotización de los últimos 10 años ¿cuánto porcentaje reduce la derecha previsional? Si existe el dato Doctor la verdad es que es lo mismo tendremos que revisar sus casos su caso particular primero para determinar cuál sería su pensión y cuál sería su brecha y para poder definir sobre cuánto debe incrementar su cotización es decir es que quiero que por eso yo le estoy hago énfasis siempre en que uno realmente para tomar las decisiones adecuadas tiene que hacer primero análisis matemáticos hay que hacer cálculos hay que hacer modelaciones financieras que nos permitan encontrar las cifras lastimosamente las personas se pasan a colpensiones y como les digo no es que colpensiones es lo mejor no pero están colpensiones y usted como sabe si puede acceder a una buena pensión si la puede mejorar si la puede incrementar si usted puede que le sirva trasladar su fecha de pensión un año más o dos años más porque puede que con eso mejore ostensiblemente su QL su promedio entonces hay preguntas que lastimosamente que ya son de casos particulares individuales que yo no podría responderle acá pero les puedo en un momento determinado en la presentación estaban mis datos entonces me pueden contactar escribir a mi correo comercial arroba pensionate.co mi teléfono 315 5 330 351 y con mucho gusto ya puedo entrar asesorarlos de manera particular e individual como he hecho con muchos de ustedes en este tema porque quiero que me entiendan y no quiero ser pues que con todo no lo tomen a mal pero no puedo darles datos precisos o numéricos exactos porque necesitamos hacer cálculos previos para poder encontrar las cifras que ustedes desean que yo les responda una pregunta Cristian ¿podrías dar un pequeño ejemplo de más o menos si yo estoy cotizando sobre un nivel de salarios ¿cuánto podría yo mejorar mi pensión aumentándolo a 12 a 14 para que más o menos o no se puede no puedo darle un ejemplo porque puede que logremos un incremento en la mesada pensional de 400 500 es que son muchas variables las que hay que analizar porque tenemos que tener en cuenta la inflación el año en que se pensiona las semanas que no se pensiona las semanas en exceso el IBL si están si están con pensiones y si están en un fondo privado lo que es mirar cuánto tiene ahorrado en su masa en su cuenta renduival si tiene bono pensional sobre cuánto cotiza cuál es la edad de la esposa o el beneficiar o el esposo si tiene hijos menores de 25 años si tiene o sea son que realmente son muchos análisis que hay que hacer o muchas variables que hay que tener en cuenta por eso es que la gente doc muchas veces se equivoca en este tema porque toman decisiones basadas en la experiencia del otro no es que él se pasó entonces hay muchas variables que usted tiene que tener en cuenta y que hay que analizar para poder encontrar cifras y no poder dar orientación pero yo le puedo decir que usted puede incrementar hay una persona que puede que incremente la semana que le incremente la pensión 300 mil pesos pero puede que el otro le incremente esa de 600 o de 800 hay personas que hay personas que han trasladado la fecha de pensión porque le hemos recomendado trasladar la fecha de pensión un año y hemos logrado que la mesada pensional se incremente en un millón y medio de pesos entonces cada caso hay que mirarlo con cifras para poder encontrar lo que sí es claro es que tomando las decisiones o incrementar el IBC de cotización cotizar más semanas a las mínimas requeridas trasladar a veces los momentos de la pensión eso puede beneficiar obviamente su mesada pensional y puede lograr y obviamente cuando uno usa los análisis matemáticos se justifican los esfuerzos financieros que uno hace una pregunta en el cuadro que usted presentó de las inversiones que uno hace con un salario mínimo con 5 con 10 versus el retorno no me quedó claro por cuánto tiempo hizo el cálculo de la pensión para decir de que se estaba ganando X cantidad de plata es decir ahora hago recalco aquí que el sistema pensional de colpensiones para las mujeres es muchísimo mejor que el nuestro el de los hombres ellas se benefician por 6 años más de una pensión que puede ser similar si ha cotizado igual que un hombre y ha llevado las semanas X a su tope las 1300 o las 1800 si se ha podido entonces la pregunta es ¿cómo hizo usted el cálculo de la inversión versus el retorno? es decir ¿cuántos años se supone que esa persona va a durar pensionada suponiendo que no son 62 años? muy buena la pregunta doctor Medina porque resulta que es que la gente también considera y cree que el tema de los cálculos actuariales o que la expectativa de vida solamente se utiliza o aplica en los fondos privados no ese cálculo inclusive está hecho de la manera que solamente tengo en cuenta la expectativa de vida del hombre que a partir de los 62 años en Colombia las tablas actuales que rigen dicen que son 21.3 años más de vida entonces esa expectativa futura está calculada únicamente con la expectativa del hombre porque si usted es casado obviamente esa mesada pensional la va a heredar su esposa y usted muy bien lo dice los hombres en Colombia vivimos 21.3 años más a partir de los 62 años y las mujeres a partir de los 57 años que es la pensión tienen una expectativa de vida de 29.7 años más las mujeres viven en promedio 5 años más que los hombres de acuerdo a las tablas doctor Medina que rigen hoy el sistema pensional colombiano o que rigen en Colombia pero que incluso ya están obsoletas ya se dice que en promedio una mujer vive 81 años y los hombres vivimos más o menos unos 75 76 años entonces la expectativa de vida que tomé para ese cálculo para calcular las mesadas futuras fue 21.3 años más gracias gracias quiero quiero hacerles una pregunta si alguno de ustedes uno o me escriben en el chat si el modelo el ejemplo del invertir en el sistema pensional o invertir en vivienda fue entendible y fue práctico si lo entendieron entendible y práctico bueno me encanta eso eso es lo que yo quería Cristian preguntan de las alternativas que existen en el mercado como pensiones voluntarias que existen distintas aseguradoras como Sura de Colpacha no es lo médico cuál puede ser la mejor opción quien pregunta el doctor Quintero Alex Castro doctor Castro bueno doctor la verdad hay muchas alternativas hay productos muy buenos Scandia tiene un producto de presión voluntaria muy bueno como lo puede tener otra aseguradora los fondos privados de pensiones tienen productos muy buenos hay otras empresas o entidades que tienen unos seguros previsionales en dólares que también son excelentes y que ofrecen unos muy buenos retornos ya porque ya sea que le hacen una devolución a futuro en un solo pago o rentas vitalicias que es importante revisar allí al interior de esas organizaciones porque no puedo decirle cuál es el cuál es el mejor el de Sudamericana también tiene una renta pensional muy positiva hay muchas opciones en el mercado bueno revisar obviamente las rentabilidades los retornos futuros y obviamente el digamos como el respaldo de la entidad como tal pero yo diría que todas en términos generales doctor Alex son muy buenas opciones ya hay que revisar como esa letra menuda ya hay que revisar el tema del servicio sobre todo que a usted que a usted le den información clara precisa que usted en el momento que necesite que le entreguen su certificado tributario lo tenga allí rápido que para usted que la rentabilidad de muchas veces es mejor buscar una rentabilidad no tan buena o tan mesura sino aquella que se mantenga en el tiempo esa rentabilidad después que suben bajan como un electrocardiograma o sea yo diría que esos son los parámetros que uno tiene que revisar incluso a veces por encima por encima de esas diferencias en rentabilidad es tan grande yo prefiero una rentabilidad que se mantenga buena en el tiempo y no aquella que es muy buena pero que también después se baja muchísimo entonces como le digo yo creo que en el mercado hay muy buenas alternativas y en este momento ojo en este momento por lo que el doctor Medina comentaba al principio de nuestras preguntas quiero decirles que en este momento por encima de cualquier cosa en este momento el dólar es la mejor alternativa ya les estoy hablando como economista es la mejor alternativa que uno puede encontrar en este momento para lo que parece que se nos va a venir en nuestra situación económica futura del país muchas gracias Cristian y pregunta la doctora Martínez Cristian ¿es bueno tomar un seguro de vida donde parte de esa cuota se abona para un ahorro de pensión que luego se retorna? doctor me repite la última parte que no la escuché muy bien es bueno tomar un seguro de vida donde parte de esa cuota se abona para un ahorro de pensión que luego se retorna eso es un seguro de vida con retorno la verdad yo pienso que eso es un producto bueno pero yo la gente le digo con todo respeto no quiero entrar en discusiones técnicas pero yo prefiero que usted ese dinero que está tomando como para ese seguro con retorno si usted no está cotizando por el 100% de su capacidad laboral o económica es decir si usted no está cotizando sobre los 25 o sea los mínimos yo le recomiendo que ese dinero lo invierta mejor en su pensión dentro de la pensión obligatoria es mucho más rentable y beneficioso a futuro porque es que una cosa es que usted le devuelvan dentro de 10 o 20 años no sé 50 o 100 millones que usted se les gasta en algún antojo como digo yo no es nada más peligroso que un yerno con ideas entonces esa plata aparece mientras que su mesada pensionada si usted logra que con ese dinero su mesada pensionada se le incremente 400 500 600 300 800 de por vida vitalicia es mejor inversión entonces yo digo que los seguros de vida son una buena opción pero yo diría que si usted ese dinero tomando las decisiones adecuadas lo puede invertir dentro de la pensión puede ser más rentable pero cada cual toma su decisión y puede valorar el peso del servicio de vida claro ok muchas gracias pregunta el doctor Castro ¿cuáles son las opciones en dólares en Colombia? ¿tienes alguna idea Cristiano? en este momento hay unos seguros previsionales en Colombia hay algunas entidades yo conozco una entidad que es Sica Sicalay es una excelente entidad que tiene un reconocimiento que tiene un que tiene un buen manejo de este tipo de productos en Colombia hay otras opciones como tal hay varias hay un portafolio pero yo que yo conozca y que yo tenga una cercanía con una opción como esas esa es la que yo le acabo de mencionar es una entidad que ha mostrado muchas seriedades en todos sus años de historia que no es una entidad nueva no es una entidad pues que está recién aparecida en el mercado y que obviamente tiene ya un manejo en este tema muy amplio pero hay otras opciones yo conozco esta opción que le he querido mencionar perfecto Gris gracias Sicalay Sicalay bueno por aquí hay una pregunta pues ya es como un poco un tema ya personal contigo de cuáles serían los honorarios pero yo creo que de pronto podrías dejar en el chat tu correo electrónico y el teléfono donde te puedan contactar para que exactamente voy a escribir ya mi correo electrónico para que me escriban allí consultas y lo que necesiten la charla hay una pregunta si la charla queda grabada si todas las charlas que realizamos nosotros quedan grabadas lo pueden encontrar en la página www.sarbat.com y ahí podrán encontrar todos los webinars que hemos realizado también voy a dejar aquí mi página web para que ingresen cuando quieran yo escribo artículos pueden ver algunos testimonios y pueden revisar algunos aspectos que en cualquier momento les puede ser útil sobre este tema sobre todo aquellas personas que de pronto están en un fondo privado y que quieren regresar a colpensiones y que ya por su edad no lo pueden hacer yo les puedo ayudar a regresar también entonces ahí les acabo de dejar sí calado les quiero les puedo dejar ya les puedo ayudar a regresar a colpensiones como les digo porque si hay caminos para aquellas personas que quieran regresar a colpensiones bueno Cristian perfecto entonces resumiendo es muy buena inversión invertir en la pensión doctor yo le garantizo que no hay mejor inversión si usted cuando mira los números doctor Burbano hace los cálculos dígame esa rentabilidad esos retornos con tan poco dinero no se logran con ninguna inversión en Colombia por lo menos legales pues y seguras usted puede ver que el esfuerzo una persona que hace un esfuerzo de 60 millones de pesos teniendo a plata de hoy realmente su esfuerzo en pensión solamente fueron 22 los 60 es sumando lo que aportó a pensión lo que aportó a salud trayendo esa plata de hoy de los 60 va a recibir 200 y pico a plata de hoy en un salario mínimo perfecto cristian muchísimas gracias bueno no hay más preguntas en el chat entonces damos por terminado el webinar agradecerle a cristian chauro por su tiempo por su dedicación por tratar de explicarnos este tema tan complejo y a todos ustedes muchísimas gracias por participar y los esperamos en un próximo webinar no doctor a usted muchas gracias por la invitación muy amable espero que esto nos sirva le sirva a ustedes para concientizarnos de la importancia de este tema créanme que ustedes tienen las mejores alternativas porque pueden aprovechar sus buenos ingresos en un momento determinado cotizar por un mejor IBC que el que están haciendo ahora si es que de pronto no están por la realidad y créanme que después de que usted tenga una pensión construida ya la tranquilidad es mucha porque la pensión nadie se la va a quitar su esposa se separa de usted y no se la va a llevar no le van a miren que con la pandemia los únicos que no han tenido ninguna afectación económica son los pensionados entonces quería poder traerles los ejemplos y explicarles técnicamente porque incluso es más rentable invertir en pensión que en vivienda y espero que como dicen que lo entendieron quedo muy contento un abrazo doctor Burbano y espero una próxima oportunidad nos cuidamos a reunir una feliz noche gracias perfecto muchas gracias feliz noche a todos gracias hasta el viernes gracias monos gracias Gracias.